ahora me acordé me acordé de algo el otro día mientras saludo a mi amigo el señor Carlos me acordé de algo que pasó hablando del clima el otro día, el sábado estábamos en un cumpleaños y digamos que hacía frío y un amigo me había dicho que era en un lugar en un lugar cerrado y en realidad no era en un lugar cerrado entonces yo medio que lo llamé para decirle che, me dijiste que era un lugar cerrado y no era como para putearlo pero jodiendo y le quise hacer un chiste porque creo que hacían 6 grados a 6 grados de la temperatura ideal que es cero, ni frío ni calor le quise decir jodiendo y no me la entendió boludo no, no es servicio quedé como un chiste quedé como un bobo encima tratá de explicarlo y realmente es irremontable si no se arribó a la primera y lo explicás es peor saludo al chal saludo al chal que están saludándome ¿pusiste alarma? ¿cómo? ¿pusiste alarma? puso alarma en el reloj en el reloj así que vibrará mi brazo así que saludo a todos está toda la banda acá metida primero quiero decir muchas cosas primero que el profesor ya no sé qué es el profesor un tipo que se suba a cualquier barco para después bajarse cada vez más rápido dura menos que vos en año nuevo dura menos que yo en año nuevo en cualquier encuentro carnal quizás segundos minutos nada más que eso pero a ver este clima es heavy la verdad es heavy yo me estoy batiendo bastante bien pero el otro día tú querías jugar fútbol con cuatro grados es fuerte es fuerte realmente durísimo cuando jugás ¿lo sentís? ¿o rápidamente entrás en calor y ya está? y los primeros elementos son duros es verdad que se entra en calor y que estaba la bola pero los primeros minutos son duros después salió el sol poné el otro sábado el sábado este sábado y pude aclimatar pero los primeros minutos en la entrada en calor la pasé mal encima a mí yo no tengo calza no tengo térmica soy un tipo muy sencillo un tipo común de barrio un tipo común de barrio de acá del barrio del glorioso barrio de Palermo solamente solamente un piso en Palermo solo un duplex un triplex en Palermo quizás ojalá pero bueno qué sé yo la sufro igual la verdad que la estoy bancando creo que la estoy bancando porque o sea si miraron capaz decía que paja hueá de frío pero ahora la verdad que no estoy mal no estoy mal muy bien me levanto a las a las 7.50 franquera 7.50 para 8 de la mañana estar sentado y ya de a poquito ir creando valor en definitivo ah o sea no te tomás un tiempito entre que te despertás y todo o sea ponele ponele que 8 y cuarto arranco bien ojalá no esté nadie nadie de la empresa viendo el stream no creo igualmente no hay vigilantes no son vigilantes para nada así que todos saben que más o menos 8 y 10 se suele arrancar en serio así que no soy programador ahorita por ahora por ahora yo te veo me preguntaban también por qué pelo la verdad estoy con mucha paja de la peluría creo que el momento más paja de la peluría es la verdad necesito un día necesito de nadarme no vos decís yo te veo firme no estoy mal yo sé que no está mal pero estoy cerca de que se me salga de que se me escape todo de que se me salgan las manos de que el pelo me suele la mano yo te veo firme boludo no estoy conforme pero yo siento que necesito algo más Franco Jefe la verdad no leí nada no leí el diario Libertad de Nain es muy actual eso así que el diario en papel no está todavía es muy actual no vi nada no vi nada va a estar mañana en el diario en papel porque sos un gran lector de no está Grisas me quiebro está Grisas le mando invitación no no Grisas el otro día no no el partido jugamos con Grisas realmente jugamos una batalla fue fue la batalla de Alvizo como al final le empataron no me dijo Santi le empatamos pero pero necesito contarle una historia contalo que quieras no no el otro día nada jugamos con Bober ya los muchachos de acá del chal conocen a Bober que tengo que ir por cierto el gran bacho un tipo jugó como un tipo que no va a hacer ocho meses pero bueno importa el gran bacho y yo jugamos en su equipo llamaba Bober y cuestión este sábado este sábado que jugó cinco grados quizás muchas bajas muchas bajas y dijimos bueno faltaban nueve a quien llamamos al señor Santiago Grisas quizás el mejor del fútbol amateur y llamamos al señor Vildoso con rima y todo un tipo con clase un tipo con clase un gran vio de campista ¿con quién me los comparas a cada uno? y Grisas a ver Grisas estoy pensando a quien comparar para mí Grisas es único pero a ver es un nuevo obedizo goleador pero define mucho de primera también sí de primera no tiene mucho la pelota en los pies pero es movedizo rápido te pica el espacio no sé bien con quién compararlo es muy oportunista está bien parado el segundo gol fue muy goleador espero que cuento bien pero el segundo palo apareció en un rebote de callar la pelota al pie pero Feli Fernández dice Timo Werner goleador dijimos claro dijimos goleador dijimos goleador la verdad no creo que pide con Timo Werner pero realmente gran jugador cuestión que primer tiempo gober entramos pésimo quizás el peor primer tiempo de este gober entramos dormidos entramos totalmente dormidos quizás la cabeza del jet aunque nadie había salido pero estamos con la cabeza del jet entro y está el chico Charles explicando cómo tener sexo sin que te rompe el flanillo emocionada no, en serio no estoy hablando de eso pero después lo podemos hablar después vamos a profundizar en el tema en un rato en un rato pero bueno primer tiempo asqueroso me toca marcar a un tipo que es el hermano de un jugador de la reserva de Boca y que jugó en reserva defensor de verano me cogió un habilidoso un habilidoso la verdad que me bailó lindo creo que igual dentro de todo dada la situación no estuve mal o sea dada la circunstancia que era un tipo que jugó en defensor de verano contra mí que bueno en lo que hay pude pude manejarlo bien es lo mismo que pensaste en el año nuevo ¿no? ¿cómo? no entiendo bien el paralelismo que estás haciendo no, porque vos dijiste dada la situación no estuve tan mal ah, no, claro sí, sí la situación aguantó unos segundos aguantó unos segundos bastante bien y después bueno la situación me se le pasó como en el año nuevo pero 2-0 abajo de Dalmaso Dalmaso el chico Dalmaso exactamente esa alegría no sé no sé cómo sabés cómo te la adapta no sé si sos un jugador de de Don Vasco el rival se está viendo bien ¿no? porque yo me veo en el stream y me veo en el trabajo de los putos de Don Vasco sí, sí yo te veo bien perfecto sí, los putos de Don Vasco claro, Piraense Almaso arrancaron mal fue lo único que me dijiste arrancamos mal sí, la verdad que irreconocible irreconocible igualmente en el 0-0 metemos un gol que nos anulan bien anulado gole Vildoso bien anulado bien anulado bien anulado sí, sí está no sé un rebote típico bombazo afuera área baja el arquero Vildoso enganchado mete gol ya está ¿estás seguro está bien anulado o es polémico? no, no bien anulado lo lloraría lo lloraría o sea, ¿Eddie Cavani lo discute o no lo discute? no, te lo discute pero, viste es atípica decís dale hijo de puta y ves al toque de repetición y decís sí, sí la verdad yo igual levanté los brazos levanté los brazos no, me olvidé que levanté los brazos porque lo hay de lejos pero pensaba que pasaba el arreo ¿qué? para gritarlo esa alegría emociona que conoce el equipo no me acuerdo el central de 3-0 yo el central que me recuerdo era uno rubio o esa alegría pero Dalmás es un crack bueno, cuestión 1-0 nos meten un gol ridículo doble cabeza en el área no puede pasar nunca gol a los 5 minutos Bober era un desbarajuste como diría Niembro desbarajuste absoluto el equipo de Bober segundo gol de ellos 2-0 2-0 bajo minuto 15 quizás jugamos pasión jugamos pasión no pilluñas hace poco lo que hicimos pasa que no lo promociono mucho pero Carlos me carrea me carrea mucho metete un tweet yo metí metí un tweet yo metí metí ah bien bien fino entonces 2-0 bajo minuto 20 2-0 bajo el equipo dando asco mitad de cancha un amigo va a cortar la pelota le pega al chico del mazo pero una patada fuerte sonó pero fue abajo fue al pie en mitad de cancha roja pintó roja pintó cortar las gambas 2-0 bajo jugando mal y encima la pelota menos ya está over game over realmente yo lo veo al chico y le digo no podemos estar peor que esto le dije eso no podemos estar peor que esto lo bueno es que no podemos estar peor que esto era un asco el equipo vamos y vamos entre tiempo quizás depresión o sea nunca vi un vestuario tan caído o sea cero palabras cero palabras pero mirá que yo los vi después de errar un penal que les hubiera dado el ascenso bueno pero fue en este tiempo que estoy hablando estoy hablando de este tiempo no de un final de partido y un amigo que había venido a ver porque estaba lesionado dijo muchachos yo no me levanté a las 8 de la mañana para verlos arrastrarse pongan un poco de actitud y vayan a ver el partido no sé habla Grisas habla Grisas muy bien habla Grisas ¿qué dijo Grisas? no que es un tema de actitud que si lo queremos lo podemos empatar y dijo y hasta lo podemos ganar dijo y hasta lo podemos ganar y salimos hace un tiempo ellos sí el mejorcito el mejorcito salió llorando salió llorando después de la patada pero entonces era una patada roja vos me la vendiste como es que boludo para mí llorando gente grande llorando tiene que ser un golpe a ver fue fuerte pero para como está el partido minuto 20 y más siendo un torneo de amigos es amarilla mis libros amigos no tan amigos porque mis amigos son no los del equipo rival pero nunca soy amigo del rival boludo es mi equipo de amigos pero todos son torneos de amigos claro Grisas el tipo que dijo necesito más lenguaje corporal de convencimiento de convencimiento y ahí cambió el chip boludo bueno fijate lo que voy a decir ahora porque segundo tiempo arranca y nosotros jugando a ya está no hay nada para parar vamos a jugar vamos a jugar como quien que partido como en que partido crees que pudo haber pasado algo similar un equipo ya entregado pero que sale a jugar mejor está tan mal que mejora no puede ser un River Palmeiras tranquilamente vuelta pero en segundo tiempo para mi puede ser eso señor equipo entonces segundo tiempo también jugado está jugado ya está vamos a ganarlo no no es lo que dice Grisas el tiempo arengó arengó dijo muchachos lo podemos ganar si queremos lo podemos ganar no hay nada para parar y bueno segundo tiempo arranca y lo bueno es que en minuto 5 queda un rebote bollando el área Grisas media vuelta gol creo que Grisas no sé si Grisas la puntea se ataja media vuelta gol y bueno y ahí fuimos a matar ahí realmente fuimos a matar con la sangre del ojo ellos estarían muy pasivos al mismo tiempo realmente esperaron mucho y empezaron a atacar y de repente teníamos todas las ocasiones nosotros estábamos bien plantados se cagaron de golpe dijeron che ojo y es como que fue clave porque fue minuto 5 al mismo tiempo 2-1 y quedaba 35 minutos para jugar o era el partido a las 10 de la mañana esa alegría y si fútbol no se puchuño entonces fuimos ahí 2-1 abajo pasa una combinación increíble entre Vildoso y Grisas y Grisas mete la de la de Messi contra Alemania cruzado bien cruzado pasa pegadita al palo terrible y dije no como Ramos era esa era esa cuestión tiro libre tiro libre a los minuto 12 15 tiro libre ¿cuánto se juega? 12 ¿cuánto? son 2 de 40 partido largo partido largo minuto 15 tiro libre contra el vértice altura del vértice ponele un poco más corredito tiro libre Vildoso golazo golazo tipo no fue un tiro libre pero fue tipo el de Toni Kroos a Suecia como fue parecida la curva fue parecida se lo come al arquero igual se lo come al arquero totalmente pero entonces pará golazo se lo come el arquero pará la curva no 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 dijiste le pido muy bien golazo pero se fue llorando golazo pero se lo come el arquero dale a ver era un tiro libre que le podía llegar a atajar al arquero eh porque de verdad no fue al ángulo era complicada pero está bien fue te lo voy a cambiar fue cositas o sea la reacción del arquero la reacción del arquero fue cositas de batalla contra el lado cositas cositas como que hizo un paso adelante y le quedó atrás gol gritadísimo gol muy gritado y ahí era matar o sea ahí el momento de partida era matar no se firmaba el empate ahí no pero ahí queríamos ganarlo ya ahí cambió todo porque pasamos a ser el equipo más espantoso del planeta a ser un equipo con mucha actitud estábamos defendiendo muy bien y Grisas estaba volando volaba Grisas entre el 3 y el 2 volaba Grisas el carril y Grisas bochazo y que corra Rafael Borré y en uno de esos bochazos minuto 20 ponerle no faltaban 2 así que minuto 28 uno de esos bochazos un amigo va a presionar la gana no sé bien cómo no sé cómo le pegan no me acuerdo muy bien la secuencia pero la cuestión que le pegan la taja de arquero y Grisas de la nada está en el segundo palo empuja la pelota todos miramos a línea porque pasaba el primer tiempo que dice el rebote en línea no levanta la bandera y realmente fue el gol más gritado con polémicas explosión no no estaba gritado todo micro estaba gritado no fue polémica nadie se quejó explotó el banco tipo éramos 15 o 20 el banco explosión Grisas gritando el gol con toda se tira de piso montonera el gol más gritado de la historia de pasión del viso el momento de mi vida no no pero realmente lo que se gritó el gol vos pensás estábamos muertos uno menos del punto 20 2-0 muertos estábamos y de nada revivimos Grisas se tira al piso tipo todo el banco encima de Grisas Patricia Bullrich Patricia Bullrich montonera absoluta no no muy realmente muy gritado y lo la teníamos ahí ya y el tema es que faltaban 12 minutos faltaba una eternidad 3-2 arriba entra el bueno el defensor del grano se recuperó de la nada le pintó entrar y a buscar el que había llorado tenemos una una ahora viene el chorero lo del árbitro fue un escándalo porque lo del árbitro además de pulsarnos a jugar un minuto 20 ahora te cuento bien cómo es fue la cuestión los muchachos jugando con el corazón no damos más físicamente sin cambios 10 ya a algunos le agarraban calambres estábamos jugando con el corazón en la mano no tenían ocasiones estábamos jugando todo bien no llegaban hacía todo pelotazo cruzado si lo cortábamos bochazo arriba grisas no podían ni correr ya de todo lo que había corrido mil dosos muertos el gran bacho para el gran bacho detalle no menor el gran bacho sale de 2-0 abajo y el 3-2 sirve de gran bacho de cancha pobre vallito pobre gran bacho y vuelve a entrar con el 3-2 arriba no él se la pasa diciendo que los jugadores que salen ganando ganaron el partido él perdió 3-0 al final dijo hoy perdí 0-3 hoy perdí 0-3 pero todo eso cruzado la verdad que la verdad que mirá bacho te amo vos 3-2 dijo bacho te amo le dijo no no es un fenómeno es un fenómeno lágrimas entonces nosotros realmente esos dos los jugamos con toda fijando todo y diciéndoles bueno llegan los 40 minutos y se determina por cómo estamos jugando obviamente estábamos haciendo tiempo obviamente nos llevamos un poco al piso tardamos a la lateral pero éramos uno menos y tenían que balancear un poco la cancha llegan minuto 40 se termina el partido 6 más pero ni en la primera agregando 6 más agregaron 6 más parecía Argentina-Holanda no no pero te juro que todo el banco ahora el banco a todo esto estaba explotado tipo cada vez que se iba uno afuera del rival burro parecía el fútbol en pandemia viste cuando Riegel jugó con Boca no no literalmente Santi dijo eso eran los asociados eran los asociados era tipo mientras tanto Grisas aporta que cuando hubo Montonea le gritaron bien gallina trola ah si es verdad creo que una amiga una amiga le dijo bien gallina puta porque claro no lo conocían todos a Grisas éramos un par que conocíamos nomás tipo Beito Vallo y yo después obviamente sabían quién era Grisas pero no lo conocían personalmente le digo a Grisas que le mandé invitación obvio obvio a contar su versión obviamente queremos el relato de su gol pero bueno seis minutos los muchachos cuando con el corazón agrega en medio de seis minutos modo Merlos uno más o sea en el minuto tres pero bueno hacemos hasta los siete después hasta los ocho y bueno en un momento ya los muchachos no ponemos más agarra el veinte se la toca creo que al diez se hace un dribbling por la izquierda se saca se acumula tres o cuatro descarga la izquierda centro cruzado yo me quedo enganchado con el extremo o sea me quedé tres contra yo solo me quedé yo en el medio para no irme con ninguno o dos tira el bochazo cruzado le tira hacia el ded el bochazo cruzado acá pone que esta viene de la izquierda hacia la derecha la baja así el extremo así con el bien tac la baja le queda picando como a la bomba engancha yo la adivino o sea yo me quedo bien pero me queda todo el espacio acá libre bomba bomba travesaño bomba travesaño me interesa que es un burro que dice que Pulp Fiction es una película mierda burro total bomba travesaño como entraste travesaño adentro travesaño adentro la quiere sacar arquero voy a entrar adentro tres tres lluvia de puteas al árbitro minuto más seis era más ocho fue más seis y hasta le dio un minuto más o sea después eso fue uno más le quiere darle Arsenal Lanús era en mi caso era Lanús Arsenal vos no podés creer nunca la historia de pasión se agarraron seis minutos son dos tiempos 40 pero ni en la premia se agarran eso y después bueno aguantamos hasta el final los últimos minutos porque ya estábamos muertos y por suerte nada terminó el partido y Grisas se expresó Grisas pintó descargo del árbitro todos enojados con el árbitro puteados con los muchachos vasco y el chico Grisas puede decir puede decir en cámara de lo que le dijo al árbitro en la cara al árbitro y bueno se descargó buenas Santi no se escucha lo único estás con el micrófono de la cámara ahora sí ahora sí buenas 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 ¿cómo ando? buenas noches es el robo descarado más grande vivía Mateo lo que pasó el sábado dio dio 10 minutos imagínate bien estábamos con un hombre más del minuto 15 el primer tiempo no podés dar 10 minutos facha 10 minutos de un hijo de puta no era Argentina adelante fue Argentina adelante fue Lunati River 3 Central 3 no terminaba más y encima terminó y pará le hacía a la tribuna el minuto miraba y hacía no y me da vergüenza porque lo fui a putear en la cara sos un hijo de mil puta sos un hijo de mil puta y él me decía decímelo en la cara 9 vení decímelo en la cara me di vuelta voy y le digo sos un hijo de mil puta y quería quería trompadas el muchacho vos vas a volver a ver yo desconocía error mío primero cuando quiero ir a putear al árbitro darme cuenta que tenía la remera puesta yo me tendría que haber sacado la remera porque no sé cómo estaba anotado yo y me contaron que sí que me anotaron como invitado Santiago Grisas entonces estoy al horno creo que igual viene una fecha yo pensé que me iban a dar 5 porque lo que me había dicho Bedito era que chau torneo se terminó pero bueno nada una fechita así que volveremos en dos semanas si es que la muchachada invita no los muchachos chochos bueno fuimos felices fuimos felices contame el darcero contame el darcero de tu perspectiva no de mi perspectiva Bildoso pesca en en tres cuartos de cancha yo pico por derecha este muchacho que usa el 14 pica por izquierda yo además imaginate pedir la pelota por número porque a mí yo no los conocía se pide una mano una mano en el área que no era nosotros pedimos penal a ver si nos cobraba una pivotea para atrás llega Fargo es el 21 Charles quiere dar un zurdazo cruzado cosa que no no llega a puerto y aparezco yo por el segundo palo y fueron esos tres segundos que veo que el arquero ya estaba vencido la pelota viene rodando y yo solamente tenía que poner el pie así y empujarla abajo del arco y fue una avalancha fue una avalancha el chico dobletti me dice te amo grisas te amo te amo me agarraba la cara y me decía te amo alguien o alguien o muchos en la montaña del golf me decían bien gallina puta golazo gallina trola dale dale así era la catarata de insultos yo no entendía nada yo solamente gritaba el golf y volvió a entrar el muchacho que nada que lo rompieron todo en el primer tiempo a los 15 minutos casi que hijo de puta salió tranquilo y decía ya estaba el partido ganado ese es el hermano del que firmó contrato hoy sí jugaba muy bien un fenómeno no sé si sobró el partido pero la patada que le pearon fue Roy King arruinar carrera sí al medio de la rodilla fue uno igual no entonces fue de expulsión o no para vos grisas sí para mí fue de expulsión yo en ese momento estaba afuera cuando fue la patada yo salgo al minuto 20 creo que fue que salí ya estábamos 2-0 abajo y y la patada la vi desde afuera y la vi desde afuera y créeme que fue muy roja sí sí fue de bronca fue de bronca pero para mí 2-0 abajo en 2-0 abajo yo ve no imagínate la alarma me sonó 8 y cuarto un sábado frío polar la entrada en calor en camperón un esfuerzo total no no sentía los dedos del pie y cuando veo cuando veo que estamos 2-0 abajo con uno menos dije ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? me quería morir con todo esto el chico sale el día dijo que el pibe ese jugó después en antorono con él ¿sabes? 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 ¿lo conoces? o sea que tan mal no estaba no, no pero en el primer tiempo sale rengueando hielo y a ver era para mí el mejor de ellos no el pibe volvió a entrar en el segundo tiempo por arte de magia porque no podía caminar cuando vi que se iba el placer que me dio dije ya está de hecho no sufrí casi ni sufrí después fue hermoso igual los dobles que nos hacen nos los hacen a nosotros solos el doble el centro pasado que cabecearon solo los dos y el el segundo gol que nos hacen Charlie que es saca al arquero nuestro cabecea el 5 de ellos pasó por arriba de los centrales y se fue mano a mano en dos minutos estábamos muertos te patinas hasta el central y quedó mano a mano claro no, la cancha no estaba para jugar no te pueden cobrar 100 lucas para jugar en una cancha donde pasaron 3 tractores a 10 minutos de empezar el partido yo nunca vi algo así no podías parar la pelota realmente el primer tiempo después de ese segundo tiempo no sé si diga pero el primer tiempo un espando a la gancha no, en el segundo tiempo no sé qué pasó en los muchachos que tocaron fibras a mí yo imagínate viene Bauletti vencido y me dice yo iba a entrar a los 15 minutos del segundo tiempo porque era así los cambios salía a los 20 entré a los 15 me habían dicho y Bauletti me dijo Grisas entra ahora y yo dije claro este me está mandando al muere a correr solo con un boludo 2-0 abajo con uno menos y el amigo de Carlos dijo qué tristeza haberme levantado a las 8 de la mañana para verlo jugar así y ahí los muchachos eso fue tremendo era un golpe que duele pero que los acomodo levanten levanten la cara dijo levanten la cara no miren más el piso dejen de mirar el pasto y mírense ustedes no fue tremendo fue tremendo fue película yo estaba convencido de que se podía empatar el tercer gol estuvo soñado yo con el 2-2 firmaba si el 2-2 se recondra firmaba después bueno antes meten el 3-2 si querían ganarlo si pero además porque ellos en el segundo tiempo no hicieron nada en el primer tiempo tocaban pasaban pum pum y en el segundo tiempo hacían tiempo pedían la hora estaban tirados atrás y el equipo fue todo para adelante muy pasivos muy muy pasivos realmente no hicieron nada hace un tiempo hasta tercer gol que entró el 20 le volvió a dar mucho juego el gol es una desgracia eran buenos pero estaban si el 20 estaban el 20 y el que usaba el 8 creo eran muy parecidos eran uno zurdo y uno derecho que lanzaban todo el tiempo se sacaban un tipo de encima pelotazo cruzado pelotazo cruzado y en la última jugada el árbitro ya había dicho 10 minutos más hay una jugada que festejamos que le hacen un full a Vedito ya estaba ya el partido ya la tiramos a la mierda todas las pelotas alcanzapelotas a la mierda ya estaba y no increíble hubo 3 o 4 jugadas que la tiramos a la mierda decíamos ya está saca algo y termina era eterno hay una imagen de Bauletti haciéndola de Borjita cuando el árbitro ya cobra y Bauletti yéndose solo con la pelota para que no vayan a buscar la pelota y el tipo seguía esquivando jugadores lo empujaban lo empujaban y puteaba pero no lo del árbitro fue un escándalo yo por eso nunca me enojo con los muchachos que dirigen pero no parece yo tenía otra imagen no no sentí un choreo abismal sentí un choreo abismal si me choreás yo le digo nos cagaste un gol nos echás un tipo a los 15 el primer tiempo venimos acá hermano lo mínimo que te pido es que no me des 10 minutos con un tipo de de menos no el mejor árbitro de los ramos míos es el que el que nivela el que equilibra la cancha si vos te expulsas como no después las chiquitas te las cobran a vos el pack chiquitas bueno le hablé a lo Nacho Fernández todo el partido de cerca pero como diciéndole mirá juez manito manito a la boca a lo Messi mirá que este te está puteando a mí me callaste a uno era toda una charla divina ahora faltando 10 minutos me hizo la de Barquito contra Central Córdoba me hizo 9 andá para allá me dijo eso me enfermó la cabeza que me haga gestito cuando le hablé bien y cuando dio 10 minutos le dije no sé falta que entres a cabecear vos le decía y no te miraba miraba el piso sobrador nos mató nos mató pero bueno fue resultado lo vemos negativo porque estaba ahí el partido estaba cerrado ya entre el gol nuestro el tercero y el empate de ellos no pasó nada el arquero nuestro puede era un partido planchado el arquero nuestro puede decir sí 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 el arquero nuestro puede decir muchachos salgo y pongan un central que no nos van a patear más al arco no o sea obviamente estábamos dejando la vida pero no nos llegaban estábamos cortando todo bien no el Lyman me dijo algo me dijo cerral orto 9 que se yo el Lyman porque yo ya los había puteado mucho y le dije flaco estás haciendo el Lyman en jogging por favor hermano estás con el jogging de la selección haciéndome el Lyman boludo yo estoy cagado de frío vos estás en jogging el Lyman pero bueno yo la última vez que es serio uno de los Lyman creo que del partido de ustedes o de otro no me acuerdo era seguidor me saludó me quedé hablando y el chabón me dice no pues yo vengo de no sé dónde un bar re lejos ni me acuerdo cuál digo pero está bueno venía hasta acá y me dice y mira yo dirigía antes en el barrio pero ahí te equivocás y te amenazan de muerte acá es más tranquilo no 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 la verdad que faltaba eso faltaba que el aire te lo toque yo ya me estaba imaginando el festejo final porque era épico era hazaña era la batalla del viso era la batalla nos sacaron la batalla del viso nos sacaron nos robaron nos robaron yo realmente hace rato no viví algo como lo que viví el sábado en cuanto a robo fue descarado fue descarado 10 minutos ahí se hizo yo no yo no 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 me no me voy a putear el árbitro que al árbitro le estamos pagando nosotros y se va a dirigir a la casa o dirigir otro partido más pero fue descarado fue descarado yo nunca me había en ningún torneo quedaría en 6 minutos nunca después fueron 8 pero digo que de principio pasó algo que amerite agregar tanto sí para mí yo lo dije medio de ver de nosotros el partido ya estaba terminado y empezamos a agarrar las pelotas y patearlas a la mierda a los cholos y meones y el árbitro empezó a adicionar 2, 3, 2, 3 hasta que dijo 10 ahí creo que que nada que dormimos dormimos en los laureles estamos hablando del partido el fin de semana entre Bober y otro equipo de fútbol amateur en Bober jugó Grisa jugó Pirobano jugó el Gran Pacho jugó Bildoso y espero usa la 19 me emocionó cuando lo vi lo harás usa la 19 no pero estaba el partido terminado el árbitro nos decía cuando le hacen el full abedito le digo ¿cuánto falta? un minuto me dijo claro adicionó 10 faltaba un minuto para que él empiece la edición de los 10 minutos entonces no, no la verdad que no no terminaba más imagínate cuando yo hago el gol que parecía agónico faltaban 12 minutos para que termine el partido y encima adicionás 10 y veníamos desde el minuto 15 con uno menos pero bueno quedó demostrado que se puede se puede convencimiento altitud no obviamente no ganamos pero va a quedar el recuerdo de de que dimos todo sí, sí, sí y fue lindo fue lindo recuerdo sí, sí, sí y duele duele no estar este sábado y sí me tendría que dar contenido tendría que dar el próximo partido ¿cómo? es show no sé ¿a qué hora? no, 10 años pre-chamions ojo puede ser porque me da tiempo de hecho metemos metemos pasión asado y champions es el programa asado sí, sí, está bien gran programa párrafo aparte la pésima milanesa que comimos el otro día Carlos pésima, pésima pésima milanesa estábamos, bueno en el predio del torneo ya está ¿qué más querés? te sentás ahí mesita, solcito sí, claro vamos a una parrilla a cinco cuadras donde la milanesa estaba helada y la parrilla llegó dos horas tarde no, no para cerrar un sábado nefasto no podían comer ahí pero yo no decido yo dije che, podemos sacar muchachos yo no sé quién decido yo no sé quién decidió yo soy pro comer ahí me da paja a moverme así que me clavo ahí dos horas y la pepsi un sábado y vacío y no me levanta nadie creo que gritó el gol de Bildoso el tiro libre el gol de Bildoso se gritó muchísimo el dos a dos o sea y paraban y faltaban 25 minutos y estábamos dale para adelante no nos llegaban al área no pasaban mitad de cancha encima los hijos de puta después del empate los querían sobrar por favor ah, sí casi estaban perdiendo con unos menos por favor no, sobraban sobraban el muchacho que jugaba con guantes de golf porque yo puedo ser fantasma que jugué con los guantecitos los de Borja pero el otro se puso los de golf yo no lo vi nunca a mi vida guantes de golf muchachos busquen guantes de golf jugó con esos guantes blancos sí, totalmente era eso pero es en serio yo pensé que estaba jodiendo no, brudo guantes blancos con punteras azules muchachos yo no lo vi en mi vida no, no el gol el gol no estaba grabado ahora que hablaba el árbitro me acordé esto igual anécdota de mi hermano yo no lo vi pero algún día lo voy a traer para que la cuente se cruzaba en el mismo torneo última fecha uno de mis hermanos contra otro de mis hermanos o sea son dos equipos distintos el que ganaba ascendía entonces el que ascendía iba a hacer una fiesta después en mi casa o sea que era un partido muy importante llegaron empatados al final y en la última 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 según el relato de mi hermano les cobra un penal a favor o sea a favor de uno de mis hermanos en contra del otro mal cobrado que no era cuestión mi hermano el perjudicado va a reclamarle al árbitro y según él según lo que él dice para justificar cuando va corriendo a reclamarle se tropieza y se cae encima del árbitro y el árbitro se cae también la cuestión es que el árbitro pensó que mi hermano le quería pegar mi hermano dice que se tropezó nada más y el árbitro se largó a llorar terrible terrible mi hermano dice que le salían globos de moco no sé lo está inflando un poco lo está inflando un poco pero terrible el árbitro se largó a llorar pateó en el penal fue gol finalmente y ganó al equipo favorecido pero bueno el árbitro llorando es una imagen fuerte no no me ha pasado que un árbitro me llama a mí para hacer el sorteo de capitanes en realidad me llama para explicarme cómo eran las reglas cosa que ya sabíamos pero el árbitro era nuevo y bueno le dice bueno muchachos listo y los dos capitanes nos miramos y le decimos prepará fue falta el sorteo ah tenés razón pibe me dice se mira el bolsillo y no tenía ni las tarjetas ni la moneda entonces se desvuelve al partido porque va al bolso no tenía las tarjetas no tenía la moneda le tuvieron que prestar le decía que el Leiman creo que era que tenía que para prestarle dirige un primer tiempo horroroso espantoso y sale del partido porque le agarra no sé cómo explicarle como se estaba por desmayar de todo lo que lo puteábamos y tuvo que dirigir tuvo que dirigir el organizador del torneo en el segundo tiempo no era horrible o sea vos dirigís horrible te estás por desmayar te estamos puteando te olvidaste de las tarjetas no hiciste el sorteo salió el partido y dijo que le faltaba el aire y le daban agua y coca no era horrible no por dios muchachos por dios lo del sábado necesito revancha fue increíble no realmente igual el 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 equipo quedó la victoria más épica era 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 para mí top top tres triunfos amateur de mi vida dar la vuelta con un tipo menos hacerle el 3 a 2 mirá franquera increíblemente el torneo está tan pero tan parejo que a pesar de haber sacado cuatro los últimos doce estamos a dos de la punta o sea nadie entiende cómo pero tenemos chances futura argentina no es realmente eso porque el puntero se ve que llamó a uno que no podía jugar le sacaron ganó pero le sacaron los puntos entonces el puntero se fue abajo y entró un puntero que es medio aflojo es todo un kilómetro la verdad ahora emociona los laterales largos que hace el señor Pirovano quiere decir que la rutina tríceps hombro funciona a la perfección yo iba siempre larga siempre larga porque el señor Pirovano llega es algo que no vi es Armando Méndez en Newells hubo una que era increíble te di justo picar un lateral pero de mitad de cancha que la pelota pica y yo ya estoy adentro del área de fino y la saca el arquero y ya estaba corriendo a gritar el gol Charly juega de tres sí de tres de tres Dito y Pichu le preguntaron no en cuatro en cuatro lo juega tu hermana Diego Mirá Baúl juega o de cinco o abierto por izquierda dependiendo de momento de partido soy surdo sí en todo sentido de la palabra no era no era partido para jugar por el piso no y ahí también agarramos mucho y ahí te das razón y creo que te cuento lo entendemos todo que últimamente vos te vas a jugar por el piso de crear de crear juego de crear un fútbol vistoso pero el otro día era realmente inviable lo que decía afuera era lo que terminó el segundo tiempo era pelotazo a la espalda de los centrales y si a ellos rechazaban caer a la segunda pelota que fue lo que terminamos haciendo porque no queríamos jugar por el piso y la cancha no estaba para jugar por el piso no realmente era imposible inviable era jugar por el piso ¿cómo? estaba seco el pasto sí cuando saliste el pasto estaba mojado diría yo porque estaba pasó un tractor la pelota no sabés para dónde te iba a picar y y no venía con ondulación en la cancha muy difícil mirá que tratábamos jugar pero muy difícil muy difícil conectar cuatro pases más o menos limpios solo el 20 solo el 20 podía no estaba para Nislide para Mildoso no estaba para Nislide ¿no salió en el 3-2 un Nislide? no yo creo que si hacía el Nislide terminaba como Ramón Sosa me parece no yo por eso metí palomita metí festejo y cuando veo la avalancha del banco de suplentes hacia mí meto paloma no vos no sabés lo que era eran 15 el banco el gol era toda una marea de gente yendo a festejar hay una basura que me pisó el codo y tengo el tapón acá si mirá ahí si se llega a ver tengo el todo esto alguien me pisó el codo fui yo y fui Bildoso no sé si fue Bildoso alguien me pisó el codo y después bueno nada la avalancha fue el gallina trolla me mató no sé quién era Carlos estoy seguro que no bien gallina trolla bien ahí gallina puta me decían los muchachos de Bover se habla los femeninos eran novia eran dos femeninos es imposible ir ahí a ver a alguien si no son la novia quien va a ir y la verdad que es raro puede ser Carlos vos corregime puede ser que la novia de un compañero nuestro bardió a ellos cuando nos estábamos yendo a cambiar emocionó eso puede ser porque bueno desconozco nombres pero la chica rubia de gorrito ahora me acabo de acordar de algo un detalle para nada menor mi prima es la novia de uno de los jugadores del equipo rival me dijo que se reputeó con algunos de ustedes no sé con quién yo me reputeo yo me reputeo posiblemente con una chica rubia no sé tengo data que había un caniche afuera sí exactamente el caniche puede ser le voy a preguntar salegría tiene data salegría 0-3 viene en modo ángel de brito grisa a favor del puchito post partido yo no fumo muchachos te voy a leer lo que me dijo mi prima el otro día enemiga persona mía yo por eso a la colo le digo vos no te metas con nadie no digas nada pero emocionó como esta chica le decía al 2 lo puteaba dale sacate los guantes de gol decía el 2 era ridículo el 2 era ridículo el 2 era paupérrimo hola muchos audios pero bueno el mensaje de texto o el mensaje mejor dicho decía algo como estoy jugando con algunos que te conocen de twitter o algo así yo le digo en serio contra quién santi grisas bauleti puede ser fischer te manda saludos es amigo de bauleti me dice que te manda saludos y manda una foto con fischer me dice me dice por acá que es tu primer seguidor y después le digo que me cuente por qué se putearon y me dice la próxima con más tiempo te cuento no sé qué pasó el tema fue ese cuando ellos empiezan a querer descansarnos a nosotros por el 3-3 claro están descansando por un empate que no con 70 minutos con un tipo de menos y tuvo que meterte el que está fichado en afa a ponerte en partido porque fue el único que entró a hacer jugar al equipo a mover los hilos como se dice un saludo al señor Matermo señor Matermo niño si te putea la novia de un rival depende qué se contesta o no yo si putea miro identifico contesto si no le tenés que contestar depende cómo me voy a dejar putear por una mina que no conozco yo el día 9 estaba desacatado estaba jugando bien encima y no sé qué creo me tiraba a reer me tiraba a reer me tiraba a reer porque no quedaba otra y vito por todos lados y empezaron a quitar tres minas que tienen la mina del equipo y me empezaron a quitar y yo le respondía y yo les hacía así y en un momento me giro totalmente con una soberbia hermosa les digo chicas después le paso a mí Instagram basta por favor después le paso a mí Instagram pero quién sos una soberbia hermosa hermosa porque te juro era insoportable no parante de guitar y estaban por el ganda ¿qué te vas a barrer? ¿qué estás de otro? y a chicas después le paso a mí Instagram así todo soberbia y empezaba a gritar fue increíble y si después vete un gol no no fue fantástico no yo no estaban tan buenos una vez le dije a una chica que me puteó y lo que tuve que decirle es ¿te gustaría estar en la tribuna nuestra? ¿no? que está viendo a los burros esto por el novio y nada y bueno ¿te gustaría estar en la tribuna esta? y bueno pero burudo una mina una mina que no que no conoce ni te conoce y bueno tenés que volverle con algo que que haga quedar peor de lo que de lo que quiso hacerte sentir obvio y para y tampoco le respondió una burrada le dije che te gustaría dar en la tribuna ¿no? que está bueno pero si ponete que sos el novio de la piba es que bueno ahí está el problema yo no sé quién era el novio por ahí me imagino en el auto volviendo amor viste que este me dijo fue hace 4 o 5 años pero ahí en el momento no sé puede salir bien o puede salir mal no el fútbol la va a tener lo más legal si si la verdad que si pero bueno la batalla del viso che es para ser un documental es para ser un documental no y y lo que más bronca dio es el árbitro el árbitro y los el Laiman con la campeona del Barcelona 2015 no sé cómo se llama esa alegría la verdad no sé el apellido no me acuerdo pero creo que sí porque lo sigo en Instagram ya te lo chequeo para Beno a todo esto a vos cómo es que te llega la data termina el partido y te dicen che estoy jugando con gente que te conoce no por el novio el novio me dijo algo de amigos tuiteros tiktokers ah ok pero dicen pero grisa si uno bardea la colo no te recontragarraría esa piña el tema es que yo primero le digo a ella que no se no se meta ni diga nada ahora si alguno la lleva a bardear de la mismísima nada sin que ella diga algo ahí sí pero si si no muchacho no no tiene sentido creo yo cómo que Bildoso le di colgol a una novia rival no entiendo eso el sábado el sábado no 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 el sábado tipo que una vez lo hizo el novio aparentemente juega con la 10 por lo que estoy viendo no no yo no estoy no estoy fijo en Bober Juan River el tipo así que debe ser bueno ¿cuál? ¿el 10 del otro el del otro día? sí no recuerdo uno con la 10 para mí el 10 debe ser el 20 este el hermano estoy viendo un reporte en Instagram que tenía el 10 no sé ahora era bueno o sea no era tan bueno como el 20 pero ahora fue creo que si no me equivoco es en que el tercer gol empieza a encarar por la izquierda que arranca del medio empieza a acumular gente que por eso también quedamos mal parados y después descarga para la izquierda después tiene el centro gol es que el gol el gol era una obviedad que iba a caer ya estábamos muertos y al margen de que ellos dejan al arquero básicamente mitad de cancha y fueron todos al área por superioridad era obvio que iba a haber uno o dos libres yo ya estaba jugando casi doble 5 porque no podía ir a no podíamos presionar la salida de ellos no podíamos dar dos pases era todo sacarla y que el tiempo pase que el tiempo pase que el tiempo pase y 10 minutos digo che el hijo de rey una bronca podía pasar es verdad que íbamos mal parados pero una no ha sido más parados no está grabado todo esto no lamentablemente no pasa si el Lucas no te graba en un partido qué lástima hubiera sido hermoso que graben algo yo tengo el gol de Vildoso no sé por qué no está grabado si está grabado la la avalancha del gol nada más que fue la que repostee yo en Instagram la gloriosa montonera sí que es el final porque lo que se debe haber visto de afuera yo los voy a cogerrer a Leónia y a los 300 espartanos y piso yo leo estoy leyendo todo estoy leyendo uno vive uno vive para para tirarse en una montonera después de un gol creo que a eso uno vive a Patricia yo vine a esta vida vine para una esca mucho tiempo estar en una montaña en un gol agónico y si hay lo que me gusta es que la hinchada de Bober nos defendía a muerte nos defendía a muerte hallegados hallegados era barracas era barracas central muchachos pegado en la línea un amigo diciendo groserías río roca en la plata estaba con una distensión y no pudo jugar estaba con camperita de orfe el tipo se le va al dos creo y le dice tomá burro pendejo cagón le evitaba así la cara una cosa del hombre dolió yo en un momento dudé en acomodar a uno pero me contuve porque es el que en el tercer gol va a gritarlo al lado del banco nuestro pero lo estaban puteando hace 10 minutos entonces el de guantes de golf el de guantes de golf peché a uno nuestro le grita el gol y le grita el gol al banco y se mete adentro de la cueva no le vas a agarrar más perito largo para el costado si que el de la campera si era perito perito largo para el costado exactamente cuente lo que pasó que dice Ingrid fuimos dos veces a verlo jugar no ganaron ninguna en una de ellas el partido definitivo para ver si encendían o no a mi me habían dicho antes que tenían que ganar o empatar entonces yo en el momento no me di cuenta pero arrancaron perdiendo les regalan un penal en la última jugada para empatarlo y el día anterior había hecho un meet con Santi y con Carlos y Santi había dicho no en esa cancha no se puede errar nunca un penal si va al arco es gol no se que el arquero siempre es un burro entonces yo estaba seguro que iba a ser gol pero pensé que tenían que ganar no sabía que era un penal tan importante penal lo tira afuera el tipo lo tira afuera terrible velorio velorio total encima encima cobran penal y yo metí brazos al aire miraba el cielo brazos al aire y yo estaba no hay que festejar el penal boludo el día es que boludo estábamos vencidos no llegábamos la verdad estábamos jugando con lo que teníamos y nos regalaron un penal de ganar boludo realmente no fue una no sé ni qué cobró el tipo pero dijo che dale agarran un gol también creo no agarran un gol que fue un polémico que encima yo hice la gran quedarme en el piso derrotado porque pasó a mí creo que me tropiezo quedo en el sopi lo veo del piso lo veo del piso o también di Coromuani el gol y lo que había pasado post partido era que estaban jugando no sé quién un partido importante también después del de ustedes y la pelota se va afuera y uno de los de tu equipo Carlos en vez de volverla rápido se pueden hacer jueguitos no quiere meter un caño quiere meter un caño como Bayo que siga corriendo saltando con la pelota pero al pedo encima y el del equipo perdedor le dijo que haces pendejo te voy a cagar a piñas y después el partido lo fue a buscar lo fue a buscar increíble Nacho gastamos dos cuotas de 50 mil pesos para el torneo digamos o sea unas 10 lucas por partido claro está bien a ver yo no lo veo caro ahora creo que la cancha podría estar en mejor condiciones y por lo menos los árbitros podrían ser un poquito más serios totalmente las canchas más penas un poquito más serio nada más yo la verdad no podía entenderlo de los jueces de línea en showing campera cuellito parecían allegados realmente los linemen y encima te descansaban eso es lo peor no no en el pillo no 40 acá al mes no son 10 lucas de partido o sea pagas todo de una pagas en dos cuotas en realidad y son 100 lucas en total lo pagas todo en el NFL ahora el pibe este que le pegaron la pata en la rodilla después se fue a jugar otro partido pero cuántos partidos jugás por mes tienes razón en lo que te dijo y jugás 4 por mes pero igual no sé si lo haría por mes porque depende del mes o sea no siempre se Nordcham estaba un palo 200 que nada ya se fue a la mierda alto negocio de esas canchas si igual no todas están en en buen estado yo he ido a jugar a varios de Pilar y hace poco jugué en uno que se llama Areia que es fútbol 7 y es top y no es tan caro pero ponerle pasión la cantera a Nordcham tan tan saladix y tan atorado también la rana la rana jugué las canchas estaban buenas pero también me parecía una locura de plata casi llegando al palo 900 870 lucas si claro ese es un numerito pero bueno pero si que se yo para vida de la pena pero obviamente podría estar mejor la cancha los árbitros pero que se yo es lo que hay volveremos en dos semanas en dos semanas estamos ahí eso iba a decir por supuesto que tengo ganas de ir pero no sé 10 de la mañana dos semanas juegan a las 14 a las 2 a las 12 no sé el próximo partido igual en día ya no juegan porque tiene roja yo quiero ir quiero ir cuando estén todos la vuelta de grisas bueno titulalo la vuelta de grisas dale la vuelta sí tienen que jugar a las 12 a mí las veces que me habían invitado me invitaron tres veces a jugar con Bober las tres veces se suspendió muchacho papelón lluvia siembra suspensión no sé qué mierda había pasado y ahora bueno espero que la próxima vez sea 12-14 y si es a las 10 también vamos a estar pero muero por el ascenso muero por el ascenso y lo peor es que si ganamos los tres partidos que nos quedan o sea lo más probable es que ascendamos además si hay ascenso ¿se cruzarían con un equipo de quien me dijiste? algo así no no si asciende Pessoa y nosotros no ascendemos pero eso sí no ascendemos nosotros pero no igual Vildoso vas a tener oportunidad la verdad que los dos tuvieron más que aprobados no Vildoso y ese G G más A como dicen las estadísticas como dice Juego Simple y Sudanalytics sumaron carriaron pedidos de pelota ¿cuántos pedidos de pelota? no un montón un montón a Bauletti le dije antes del partido vos cuando te queda picando tirala entre los dos centrales que voy no yo en mi cabeza era tipo siempre levantó la cabeza grisa grisa sí entre el carril el 3 y el 2 vamos no el 3 y el 6 vamos emoción emoción muchachos volveremos le quiero recordar al señor Pirovano que por supuesto no lo quiero echar pero él dijo que tenía el cuarto hasta donde vos digas hasta donde vos digas en cualquier momento me paso aquí aprovechame en el pase en el pase nos retiramos Carlos hay que titular la batalla del viso y hay una parte 2 siempre hay una una parte más y yo creo que quedó quedó pendiente ¿no? la victoria hay que volver a la victoria los 3 puntos yo le digo yo cuando quiero ir cuando vaya perdón quiero ver una victoria si no muchachos dale mirá está Bayo en el chat el gran Bayo el gran Bayo el gran Bayo el gran Bayo contamos la batalla del viso básicamente acabamos de contar toda la batalla del viso estará en el canal de Mitz por supuesto el canal de mi amigo personal Rodri en el canal de Mitz voy a pedir miniatura porque esto es un evento los Mitz grandes merecen miniatura este merece miniatura fue icónico fue icónico hubiera sido realmente lo digo Amateur top 3 victorias épicas históricas por supuesto jugó Bayo para mí es el jugador que más disfruto acertar yo no lo vi cómeme lo vos bien comido dice Bayo pará flaco respeta un poco está sacado porque Bull Ordiz dijo cuando yo fui no lo vi ¿sabes que me dijo el otro día Ordiz el sábado hoy por hoy el que mejor me cae es Carlos porque a Palito le pregunté desde el área que prefería si Cande o Bun y dijo Carlos sin dudarlo entonces hoy por el que mejor me cae es Carlos yo le dije pero habías dicho que Mernue mira tu arma gemela me dijo no 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 pará pará terrible yo estoy emocionado yo estoy emocionado antes antes de que te vayas quiero traerte algo que no tiene que ver con lo que estaban hablando pero me parece muy importante quiero que opines de este audio estoy dando clases acá en la UCA y en el break uno de los chicos de los alumnos viene y me dice perdona vos tenés algo que ver con Ingrid Ordi que sos el papá sí le digo soy el señor H ay Dios mío mira lo que es increíble momento emoción emoción no no increíble es para ponerse es para ponerse de pie la juventud de hoy emociona no hay futuro no hay futuro Bauletti en dos semanas volvemos el sábado estoy suspendido si se jugaran Tortuguitas no en Delviso porque me quedo muy lejos pero iría igual iría a ver iría a ver a estar desde afuera a bancar el momento y creo que ya ahora nos quedan dos de tres nos quedan Tortuguitas seguro o dame Tortuguitas no Tortuguitas Tortuguitas ven o doce horas es un planazo encima el predio de Tortuguitas es lo máximo es lo mejor que hay es el que fui la otra vez o no sí la primera vez porque la segunda fue Delviso no no Tortuguitas son donde hay más canchas no no este sábado suspensión el que viene estamos ciegos si es que ya la invitación estamos con este semestre estamos con varias bajas y bajas muy sensibles o sea el uno de los centrales que hace dupla con Medito está con varias molestias el 5 nuestro que de verdad siempre marca la diferencia está del año pasado con un problema de rodilla y el 10 le se hizo el tobillo lo tuvimos tipo tres sensibles tres bajas muy sensibles por eso también eso la batalla del Viso era tan se valoraba tanto ¿no? no no la batalla del Viso era un hecho que duele que no haya registros fílmicos los 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 100 minutos que se jugaron los 100 minutos que se jugaron es me va a doler me va a doler el partido es buen título el partido de 100 minutos el único partido de fútbol la batalla le duró 100 minutos aparte las sensaciones que pueden ganar un partido pero como ese que tenga la EP no no es que bueno yo encima mi bronca empieza a cargarse cuando ya el árbitro no te responde cuánto falta yo me la acercaba y le decía cuánto más cuánto más van tres van cuatro en algún momento nos iban a clavar en algún momento nos iban a clavar muchachos y es que cuando te la agargan tanto en un momento viste ya está como que yo creo que también psicológicamente te dicen seis más y te afecta después de todo esto seis más ochenta minutos con un tipo menos no tiene explicación alguna además renace la teoría de que cuando te echan a uno jugás mejor de hecho nos volvió tipo en la partida anterior también nos echaron a uno cero cero y casi lo ganamos a él un palo cero cero River Sporting Cristal exactamente cuatro cuatro a dos fue lo mismo nos echaron a uno y nos mentalizamos los primeros veinte minutos de adentro de la cancha era si ya era inmirable adentro de la cancha yo salí los últimos veinte y era era soltero contra casado no era era realmente esos partidos que la pasaban mal o sea yo la pasé la primera veinte minutos la pasé muy mal era frustrante era frustrante porque sabías que el veinte la agarraba y y a por adentro y siempre y a por adentro y siempre te ganaba el veinte era vos sabías lo que ibas a hacer pero no lo agarrabas yo después le fui a pegar un planchazo y me decía mala leche mala leche mala leche me gritaba fui fui a pisotear aclaro que no no pasa en el torneo dijeron que no lo filmaban o sea lo filman si vos lo pedís como que te llegan a cámara oh pero eso hay que hacer hay que preguntar de hecho cuando lo hicimos también un pibe medio de inferiores nos bailó y quedamos expuestos pero bueno viste ¿quién? no, no no sé uno pero no era conocido pero después eso o sea vos tenés que farmear lo bueno y lo malo tratar de que quede ahí exactamente no promocionarlo tanto no ya que le promocionó la marca de la cámara y tuvo 200.000 views en TikTok o sea bueno TikTok igual a mí a mí bueno pará prometo algo el próximo partido mío toca trípode más bloccito prometo 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 muchachos en 15 días en 15 días nos vemos me destruye tengo toda la esperanza que sea un gran blog pero lo que hubiera sido el blog de la batalla no lo que hubiera sido desde afuera realmente era un blog de 500k 500k sí 500k asegurado y después dividimos a mí lo que lo que más me duele es que yo me estaba sacando los botines del desgaste que había hecho pos gol pos agonía pido desde adentro no podía no podía hablar ni pedir la pelota hago el gesto de cambio me estoy sacando los dos botines y no sé quién pide el cambio en el piso y tuve que volver a entrar así como estaba eso me mató me mató nivel le estoy pasando factura a hoy cadera espalda estoy sí a un amigo se le calambró dos veces de gemelo sí yo ahí era para que entre otro pero me dijeron dale gris a entrar que faltan 10 y bueno si me invitaron me lo dijeron no podía asistir teníamos a todo esto parán uno de los jugadores se quedó dormido uno de los invitados se quedó dormido éramos 14 en los papeles muy bien pero se quedó dormido uno y éramos 13 y tenemos 6 cambios en total si salís podés volver a entrar pero son 6 cambios si yo jugué los 80 y a los últimos me calabro un toque eligió y me cae pensaba que era peor pero bueno yo me retiro me retiro acá 12 y cuarto muchas gracias Carlos por esta charla muchachos es un placer y en 15 días en 15 días estará el blog estará el blog espero estar ahí no será como la batalla del viso pero trataremos y si es mejor y quién te dice no quién te dice si hay una una ventana más qué sé yo viste yo me ilusiono pero bueno gracias por el espacio y nos veremos en 12 minutos charlita de River Santi también miércoles pretachira justo viene Horacio oh me emociono emoción bueno será entre entre tachira y tigres o el mismo post partido o el mismo post partido que siempre estamos dale hacemos así post partido dale perfecto muchachos abrazo enorme abrazo para ambos nos vemos el 7 de junio sacame vos sacame vero porque no sé sacar gente no sé sacar gente ahí está listo gracias por vero